Por primera vez la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo sale de su sede y se instala en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Esta colección representa un referente en la historia del arte prehispánico que ha crecido evolutivamente junto con la historia del país. Originada en la década de los 40 y 60 como colección privada, se ha convertido en una de las más representativas en su tipo. Sobre esto ahora el director del Museo Amparo, Ramiro Martínez Estrada. Empieza una línea también de exposiciones de la colección contemporánea del museo. Es para nosotros muy importante que se presente en Guadalajara, como segunda ciudad más grande del país, en un espacio universitario que creo que es el lugar ideal para acercar al público a la colección y al arte contemporáneo. La exposición colectiva lleva por nombre lecturas de un territorio fracturado. En ella la diversidad de las propuestas plásticas se agrupan creando un panorama de territorio, mismo que plantea un discurso social y político de la nación. Así lo explica la curadora de la muestra, Cecilia Delgado Mace. La exposición es una colectiva, es una colectiva de arte, son distintas personalidades de distintas regiones de México, que eso también nos pareció, tanto Amanda y a mí, muy rico en términos de generar ese territorio o por lo menos empezar a cartografiarlo. La obra consta de 37 piezas realizadas entre 1937 y 2017. Algunos de los artistas que intervienen son Julio Galán, Adriana Lara, Jorge Méndez Blake, Mariana Castillo de Bal, Gabriel Orozco, entre otros. Lecturas de un territorio fracturado se presenta en el Musa a partir de este 13 de julio y hasta el próximo 7 de octubre. Con imágenes de Gibran Alvin, Señal Informativa, Alicia Presa.